Con todo el maletín de experiencias y recuerdos que hemos construido, nos ponemos a desafiar la vida, a disfrutar de las cosas buenas y a superar las cosas malas con amor y paciencia. No le tengamos nunca miedo a lanzarnos a explorar los cambios. A lo mejor descubrimos que hay algo nuevo que nos puede apasionar, hacer vibrar y sentirnos vivos. Habéis terminado con éxito vuestros estudios, aunque bien sabéis que nunca termina alguno de formarse, de actualizarse y de adaptarse en un proceso de mejora constante. No dudéis ante las dificultades, no tengáis miedo, no rindáis. Ningún gran logro ha sido conseguido sin un gran esfuerzo y sin grandes riesgos. Muchas gracias por su asistencia y enhorabuena a todos.